Las águilas anoche y lo que espera en esta serie final del béisbol en la República Dominicana. Pero antes vamos a conectar en las calles con José Fabián Jr. y más informaciones. Empleados del Hospital Presidente Estreño Ureña del área administrativa comenzaron un paro hoy por 48 horas en demanda de que el gobierno cumpla los acuerdos que según el gremio fueron pactados. Es que las principales exigencias figura el pago de incentivos por el tiempo en servicio, así como los trabajadores de administrativo y los técnicos de la salud, también abastecimiento de medicamentos e insumos a todos los hospitales del país, entre otras demandas. Nosotros solamente recibimos lo que fue el 10% que se nos aplicó en enero del año pasado, pero el otro 15% nosotros no lo hemos recibido. Entonces nosotros entendemos que el gobierno debe ser justo con lo que menos pueden. El personal administrativo es el personal más mal pago que hay en esta institución, con un salario miserable, un salario de miseria. El personal administrativo lo que tiene es un salario mínimo de 9.600 pesos. Eso no da ni para pagar pasaje mensualmente. O es que el gobierno entiende que los trabajadores no merecen vivir dignamente. ¿Los servicios paralizados? Hoy están todos los servicios paralizados, únicamente se están atendiendo las emergencias, porque los médicos dicen que no van a trabajar sin el apoyo del personal administrativo. Los trabajadores de la salud afirmaron que están en todo su derecho de reclamar, ya que se sienten excluidos por parte del gobierno y del Sistema Nacional de Salud. Para ustedes y nosotros, José Fabián Junior.